Desde Buenos Aires y para toda la República Argentina Código E El programa que te invita a entrar al mundo del espectáculo Con Teresa Constantini, la directora de Yo Soy Tita de Buenos Aires Estrenando un jueves, que es la fecha donde todos los cines se estrenan Toda la vida, toda la vida se estrenó los jueves La época de Tita seguro se estrenaba los jueves Y a pesar de, vamos Argentina, vamos Tita Vamos Argentina y la selección también Contame cómo fue ser Tita, qué pasó por tu cabeza Homenajear, conocer más de cerca Llenarme de una mujer extraordinaria a quien admiraba profundamente Pero que no sabía todo lo que me iba a traer Y me ha traído tanto, tanto Es más lo que me da que lo que yo le estoy dando Sentí que en Buenos Aires no le rinde tanto amenazgo Bueno, creo que somos un país bastante particular Damián de Santo en Sandrini, fuera un vehículo para que nosotros expresáramos nuestro amor por esa época En los lugares que más se filmó En Buenos Aires como que se retornó todo Sí, hay nada Es buscar y buscar, ¿no? Bueno, pero Barracas, Constitución, Santelmo Un poquito, ¿no? Hay muchas cuadras, pero pudimos, estuvimos adentro del Club Español, estuvimos en San Susi, el Palacio de San Susi Bueno, pudimos hacer muchas cosas que no pensábamos que se iban a poder con muy poco postproducción digital ¿Ha llegado a que la conoció? No, la verdad que no Y creo que eso me ha dado mucha distancia buena para poder meterme y ficcionar como se puede Porque una vida, una biopic, es complejo Yo lo que hice fue entrar, creo, que es lo que ve la gente en la vida íntima de ellos Hubo del Carril, le comenté, Tita se puso contento Tenían que haberlo llamado para autorizar lo de... ¿El personaje de él? No tengo ni idea, no tengo ni idea de eso No sé, no lo conozco y no sé, yo no sé La verdad que no te puedo contestar Pero bueno, vendrá a verla y nos dirá Sí, me dijo, me dijo, me dijo que si es Tita, que estará mi papá, todo Pero lo que me dijo es eso, que no se autorizó y... No, la verdad que no No sabía que se tenía que autorizar, perdonió yo No, yo tampoco, no creo tampoco Porque es una ficción No, no sé, no sé, no sé No sé, no sé